Es un vídeo Mira Carlos que motor saco Aquí que no tiene motor de arranque La batería no va Aquí Ken Block No, tú eres Travis Yo soy Travis Ahora va a llevar el coche, lo he estado llevando yo Hemos quedado enganchados ahí atrás En un barrizal Y ahora tiene el reto Tiene el reto él Es un Suzuki Samurai Está muy guapo tío Lo he estado llevando yo hasta ahora Hemos conseguido salir de un barrizal Aquí están las pruebas De que hemos llenado un coche un poco de mierda Y bueno Santi Bueno, digo Travis ¿Cómo afrontas el reto Del barro allí al frente? Pues... Como diría Paul Walker Milla a milla Voy a mear Hola a todos chavales ¡Olo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Reto! Tú sigue el camino Sigue el camino Santi, ¿cómo te piensas? Hay un camino en mi Mete la primera que no sales Que no salgo me cago en la puta ¡Quizarte el barro! ¡Olo! Tira por la izquierda ¡Las dunas! ¡Para la izquierda! ¡Qué paisaje más guapo tío! Espérate ¡Que se me cae el iPhone! Hace un frío de carajo eh Estamos a qué? A 17 de febrero Santi Sí Bueno ya sea nuestro último día Nuestro último día Y pero qué día Las risadas Se nos ha quedado sin batería Hemos tenido que usar los cables Hemos tenido que usar los cables Hemos tenido que utilizar otra gasolina Que según el padre de este hombre Según el padre de este tío Era 97 Y... 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 Bueno pues nada Ahora que de derecha Tú tira para donde quieras Libre Conducción libre ¿Qué te parece el turbo de este coche? Me encanta Voy de rally total Bueno... ¿Qué me dirías de... De la conducción de este vehículo entonces? Es muy sencilla Solo tienes que acelerar y buena Porque hablas como Rocky No lo sé Aquí curva muy cerrada Pero la tomamos a tope ¡Adrián! 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 ¡Lo hemos conseguido! ¡Adrián! ¡Lo hemos conseguido! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Dios mío! Hemos pasado un resalto A todos tías Ha salido el tabaco que tenía este hombre aquí Ha salido disparado Nosotros nos hemos pegado en el techo ¿Están tus pies? Mis pies ahí están bien El tabaco de este hombre Señores, las autoridades sanitarias advierten Fumar mata ¡Tú! Entra frío por ahí por la puerta No cierras No cierras ¡Jajaja! 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 ¡Ay que frío me está entrando ahí! Correcaminos ¡Jajaja! 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 Pero eso es un poco flamenco, ¿no? O no lo sé O sólo sé que yo quiero cantar Por la roción ¡Qué paisaje más guapo para quedarse tirado en una carretera! ¡Jajaja! 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 ¡Bien! Aquí lo tiene ¡Jajaja! 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 Por no mirar y por estar... Te he dicho que si llevaba yo el volante Sí, lo que no sé es como no nos hemos matado ¡Jajaja! 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 Oye, les pedimos ayuda a esos que vienen El motor de arranque de este vehículo no va... Mira a ver si está apagado el coche anda Vamos a quitar el contacto Santi, ¿cómo es que no va el motor de arranque? Ni puta idea Muchos años Hay que usar una batería que pesa una barbaridad ¿Cómo va a estar? El contacto dado si no está la llave puesta ¿Está en el asiento? ¿Lo has visto? Bueno, pues el contacto no está Voy a comer un búbalo Toma, Pati, que tú no fumes Joder, se me ha caído Voy a proceder Al arranque del Suzuki Tranquilo que no se va a mover el coche, si está en una cuneta metido ¡Vamos! ¡Ala! Pues ya arrancao No me fío de ti una mierda ahora mismo ¡Vamos! ¡Pero una mierda! ¡Vamos! 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 ¿Has metido una? Y la blanca Y la blanca Y la blanca Bueno, ¿cómo te sientes ahora mismo? Mejor y poco ¿Tú crees que ha sido una señal del destino? Sí Nos ha dicho vuestra polla por haber salido y nos ha dado mil pavos ¿Alguna declaración más? Yo creo que me como a Travis Pastana con coches, ya que en bloco ¿Y con votos? Es que no me gustan Ah, bien Rini, 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 rini rini rini, 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 rini nexodin Y goddamn it you little motherfuckers, you ain't got nothin' nice to say, then don't say nothin' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!